El término de izquierdas y derechas nació en el proceso de la Revolución Francesa, donde los jacobinos se postraban a la izquierda del Pleno en favor de que la Iglesia terminara su participación política. La derecha, por contrario, estaban a favor de esa continuidad. Y se han ido modificando las expresiones, ahora progresismo es referente a izquierdas, pero sigue existiendo este concepto de izquierdas y derechas, y queremos analizar cuál es la organización de las derechas en el mundo y de las derechas en México. De eso vamos a conversar en El Ciudadano. Agradecemos mucho a Mario Minuti y a Daniel Silva, ambos doctorantes de Sociología Política en la Universidad Autónoma de Puebla y que han trazado sus estudios también en el análisis de las derechas. Mario, ¿qué podemos entender hoy, así como se entendía antes, por izquierdas y por derechas, hoy qué representa, qué significa ser de derechas? Bien, en la actualidad tenemos un problema conceptual, ¿no? Encontramos en los medios de comunicación el uso simple de decir que todo es ultraderecha. Uno lo puede ver, cualquier medio mete en el mismo cajón, a un milei, a conservadores, a grupos, que sí podríamos trazar alguna línea de neofascismo. Ahora todo, todo, todo es fascismo, es neofascismo y es ultraderecha. Me parece que esos tres términos son los centrales, empezando por la ultraderecha que dice todo y no dice nada, ¿no? Solamente sería más allá de la derecha. No existe un análisis tal cual de las derechas en la actualidad y me parece que un aspecto central es que pasamos de derechas muy sólidas a derechas neoliberales, que se podría decir que sería un término adecuado, que estaba más metido en la lógica tecnocrática, ¿no? De que, bueno, los que deben regir son las personas capacitadas técnicamente para el gobierno y ahorita estamos viviendo una transición de las derechas en un sentido que es una palabra clave dentro de las derechas que es la batalla cultural. En esto hay ideólogos que me parecen muy interesantes, que serían intelectuales orgánicos de estas derechas como Agustín Laje, que plantea algo muy simple que me parece que es fundamental dentro de las derechas. Es decir, que las neoliberales iban a lo económico. Decían, bueno, si nosotros tenemos un crecimiento económico estable, no importa todo lo demás. Y, por ejemplo, intelectuales como Laje dicen, no, hay que ir por la batalla cultural. No, hay que hacer discursos, hay que hacer medios de comunicación, hay que propagar ideas, hay que construir libros, hay que divulgarlos, hay que batallar por lo cultural. En las universidades hay que hacer esa batalla. Y me parece que aquí vivimos en una transición de las derechas, de ese sentido tecnocrático, a ir por esa veta de las batallas culturales. Y una cuestión central dentro de esta conferencia de la CEPAC es la idea también de articularse dentro de estas batallas y, en particular, contra un enemigo que está renaciendo, que es el marxismo cultural. Que es un aspecto central, es una nebulosa esto del marxismo cultural, pero que te permite muy bien encadenarlo a la lógica schmittiana de la política, de amigo-enemigo. Me parece que esa es una mutación de las derechas y que te ayuda un poco a entender esta complejidad. Porque al fin y al cabo son orientaciones políticas, ¿no? Nos ayuda a simplificar un poco el mundo, es decir, esto es izquierda, esto es derecha, lo simplificamos, lo entendemos. Si hacemos ya un análisis profundamente meticuloso en categorías analíticas, pues aquí es un mundo, ¿no? En el cual te puedes perder entre qué es derecha y qué es izquierda, ¿no? ¿Qué es la derecha? Me parece que lo que menciona Mario es muy interesante. Si bien es cierto que, actualmente, lo que uno ve principalmente en medios de comunicación, tanto digitales como impresos, pues se ve una cierta alarma, ¿no? Hay una derecha que nunca acaba por definirse, como mencionaba Mario. ¿Qué representa hablar o qué representa la derecha actual o la derecha moderna? Me parece que lo fundamental sería una suerte de reacción. Hay un sentimiento, si podemos llamarlo de esta manera, por parte de las derechas de todo el mundo, ante el avance, ¿no? Principalmente ante el avance de una izquierda, llamémosle por decirlo de alguna manera, que es antagónica. En Latinoamérica esto se ve reflejado principalmente en los gobiernos progresistas, ¿no? De corte de izquierda que hemos tenido a lo largo de, pues, ¿qué será? Finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Pero también es importante mencionar que estas derechas también reaccionan a algo que ya mencionaba Mario, que es el neoliberalismo. Principalmente la crisis del modelo neoliberal, ¿no? Y recordemos que a partir de la década de los 80 del siglo pasado, se nos vendió todo un discurso, ¿no? México, precisamente con Carlos Salinas de Gortari a la cabeza, pues, enarbolamos o enarboló el discurso de que íbamos a llegar al primer mundo, de que México se estaba abriendo a los mercados, que por primera vez en su historia estaba dejando ese proteccionismo ridículo, anticuado, y se abría la modernidad, a la inversión, el mundo, ¿no? ¿Y qué pasó? Décadas después ese sistema está colapsando, principalmente. Lo que se prometió nunca se cumplió. Los estándares de vida no mejoraron. Los índices de trabajo fueron a la caída. Los salarios bajaron. En México, por ejemplo, nunca se había aumentado el salario, a lo menos en las últimas décadas, como ocurrió en este sexenio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ha llevado a que las personas, gente común y corriente, se pregunten, bueno, entonces, ¿dónde está eso que me prometieron, no? ¿En qué fallamos o en qué fue lo que falló, principalmente? Y aquí hay dos, me parece, dos respuestas. Por una parte, la izquierda dice, es el modelo, lo que ha fallado es la estructura de cómo se planteó la reducción del Estado, por ejemplo, la supremacía del mercado para tomar posiciones políticas o la dirección de algún país, etc. Lo que dice la derecha es, no, es que no es que el modelo neoliberal haya fallado. Lo que está ocurriendo es que no hemos implementado más neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo que se implementó a partir de los 80 y que podemos definir hasta el 2008 con la crisis económica de la bolsa de valores en Estados Unidos, pues no fue suficiente, ¿no? Es decir, la solución a este conflicto es más neoliberalismo, ¿no? Y me parece que, en ese sentido, es como se logra llegar a un consenso general a nivel mundial en relación a las derechas, ¿no? Algo que es importante mencionar, y en esto yo difiero de Andrés Manuel y de Pablo Iglesias y de toda la gente que dice que la derecha es una sola y que no hay distinciones entre las derechas y que da lo mismo la derecha mexicana como la derecha española, como la derecha boliviana o brasileña, es que principalmente esto no es así, ¿no? Estas derechas no siempre se han llevado, no se llevan, ¿no? No coinciden en todo, tienen profundas diferencias. Y, por otro lado, es que lo que están intentando hacer, ¿no? Es sobrellevar las diferencias y articularnos en torno a un enemigo concreto. Que este enemigo concreto, a ellos le llaman marxismo cultural, como mencionaba Mario. Ya mencionaba Mario. ¿No? El auge del marxismo cultural, que no es más que otra cosa que la crítica al modelo capitalista, ¿no? Me pareció interesante esto que comentabas un poco con lo que termina Daniel, de dos tipos de derechas, ¿no? La derecha neofascista y la derecha neoliberal. ¿Podrías describirlas un poco? Y también una tercera categoría, o si entra dentro de algunas de ellas, que es esto que llaman los libertarios, ¿no? Respecto a eso, ¿qué nos podrías comentar, Mario? Bien. Ahí tengo todo un debate con Daniel. Porque, por ejemplo, yo en el uso de derecho neofascista, me parece que es un ensanchamiento de los conceptos. Bien. No, es una categoría que se está utilizando. Igual hay, por ejemplo, en ese otro verso, con la categoría de posfascismo. Y hay neofascismo, y el fascismo. Y me parece, la mejor lectura que he encontrado sobre esto, hay un texto de Pablo Stefanoni, ¿no? De qué tan pertinente es resucitar estos fantasmas, ¿no? Si por la derecha, de repente, a cualquier formación de izquierda se le dice populista o comunista, es lo mismo que se está utilizando desde la izquierda para atacar a la derecha. Ahora ya toda la derecha es fascista. Y es neofascista. Pero, digamos, en muchas lecturas es una simplificación económica, ¿no? Que viene de la tercera internacional. El fascismo, ¿qué es? Una radicalización del capital en tiempos de crisis. No hay más. No, es una lectura muy simplificada. Y me parece que un autor muy interesante es Palmiro Togliati, que tiene un libro sobre las lecciones del fascismo, que te habla de todas las cuestiones culturales que vienen atrás en el fascismo. Organizaciones de dopolaboro, el corporativismo, el cine, la cultura, el deporte. Todo ese proyecto que tenía el fascismo y una idea central que es la cuestión de la religión política. Que a mí me parece que esto es central. Muchos hablan, es que la iglesia y el fascismo se llevaban. Eran lo mismo. No es cierto. Uno puede ver los pactos de Letrán. Fue una cuestión de Realpolitik. Posteriormente a eso, hay una condena del Vaticano hacia el fascismo. No habíamos visto que eso es una encíclica papal que me parece que resume la tendencia del fascismo. Buscaban someter a todos. Al Estado, con su proyecto de religión política. Eso no lo vemos en las derechas actuales. No se ve. Aún en las europeas que ya están consolidadas, que unas ya están en el gobierno, no ves un proyecto expansionista, no ves un proyecto de religión política. Ves formaciones conservadoras que se declaran abiertamente católicas. Por ejemplo, un equivalente este de la CEPAC se podría hacer los eventos de VIVA. Los de VIVA que hace Vox. Anualmente. Una Giorgia Meloni, ¿de qué te habla? De la familia, de los conservadores, de los valores comunes de Occidente. Hay que leer esto como los valores católicos, los valores judeocristianos. Eso es lo que defienden. Está muy alejado de lo que sería una formación fascista, una formación neofascista. A mí me parece que a la hora de abordar este tipo de fenómenos, uno debería decir, primero, ¿qué es esto? ¿Es derecha o es izquierda? Bueno, ya nos vamos a la derecha. ¿Qué tipo de derecha es? ¿Qué tipo de valores defiende? Puedes encontrar derechas laicas, puedes encontrar derechas religiosas. Y dentro de las derechas religiosas, ¿qué tipo de derecha religiosa es esta? Si es que es religiosa. O solamente utiliza el discurso religioso con fines políticos. Me parece que uno se tiene que ir hasta atrás para comprender de derecha, ¿qué tipo de derecha? Derecha laica, cristiana. Porque, por ejemplo, ahorita en América Latina vemos un auge del protestantismo y del cristianismo, que lo comprendemos así, ¿no? Aunque sería un término polémico. Me parece que el abordaje debe ir por ahí. Y me parece que lo que tenemos todos en común y que podemos llegar a un acuerdo es que son formaciones de derecha. Y hay dejarlo, ¿no? Porque nos podemos meter en una norbulosa que ya es una cuestión más académica, de definición de libertario narcocapitalista, que si lea Rothbard, que si es nacional católico, que si va... Es una discusión que me parece muchísimo más académica. Entonces, ¿sí estarías de acuerdo un poco con lo que cita López Obrador, con lo que cita Pablo Iglesias, de que la derecha es una sola? No, para nada. No, o sea, es... ¿Podrías comprender como formas de análisis general? Es decir, es la derecha. Pero por eso los niveles de análisis, para ver qué derecha es cuál, qué planteamientos son similares, cuáles no, y por qué se están articulando. Me parece que son como niveles de análisis que uno puede hacer. A mí se me hace que son todas muy diferentes. Y, por ejemplo, sobre la CEPAC, leía y veía, ¿no? Que, por ejemplo, desde la presidenta que tendremos, decía, es que son formaciones fascistas. Yo cuando leí eso, pues sí me escandalizó un poco, de llamar a estos lema de ellos, Dios, Patria y Familia. Dios, Patria y Familia. Claro. Pues eso es fascista que tiene, ¿no? Claro. ¿Qué...? Y me parece interesante que pueda haber discusión por qué mantienes que si hay derechas fascistas. Bueno, me parece que, de entrada, hay dos grandes temas que pone sobre la mesa, Mario. Uno, me parece que esta discusión, en términos conceptuales, de cómo definir teóricamente este auge de una nueva derecha que no se adhiere al viejo formato de la derecha neoliberal, al público seguramente se le viene la imagen de este hombre conservador, de traje, bien peinado, cabello engominado, tecnócrata, siempre al pendiente del mercado y tal, de familia conservadora y tal. Me parece que esta es una derecha que se ha logrado reinventar principalmente y que está intentando ponerse un rostro amable para su público y juvenil, fresco, que eso es lo que me llama la atención principalmente, ¿no? Mencionaba a Giorgia Meloni, Milley, todos estos, Verastegui, ¿no? Tienen rostros amables para sus audiencias, ¿no? Y que se presentan como... Sí, Bukele, por ejemplo, se presentan como hombres atractivos, como mujeres atractivas, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Principalmente. Y lo segundo es que esta discusión de si es neofascismo, postfascismo, derecha 2.0, tal, puede correr el riesgo de volverse ociosa, ¿no? Sí. De volverse ociosa en términos académicos, que solamente sea una discusión que yo pueda tener con Mario, pero que fuera de esta aula de la universidad, pues realmente tiene pocos frutos, ¿no? Sí. Y que, además, corre el riesgo de volverse una discusión historicista. Pareciera que los fenómenos son cortes, pedazos de pastel de la historia y que ahí se quedan, ¿no? Pero que las ideas, desde mi punto de vista, logran tener un devenir histórico. Por eso es que sostengo que la derecha puede recuperar valores, ideologías, argumentos, filosofías de una derecha, no, perdón, de una derecha fascista del periodo de entreguerras, ¿no? No necesariamente situarse en un corte vertical histórico. Y, bueno, esto es fascismo y lo demás nunca jamás volverá a tener nada que ver, ¿no? Bueno, esa es una parte. La segunda es lo que pasa con, o cómo entender esta suerte de congresos de acción conservadora aquí en México. Ya mencionaba Mario que es un fenómeno interesante en donde es un conjunto de derechas mundiales, donde se juntan todos y empiezan a tener conferencias. Y esto me recuerda mucho a Gramsci. Gramsci decía que parte de la cuestión hegemónica es intentar crear una escuela de formación política, ¿no? Es decir, la praxis. Y lo que está haciendo esta derecha o estas derechas mundiales al situarse en estas conferencias es intentar dotar a su movimiento de un contenido teórico y al mismo tiempo contenido práctico. En el cuestión teórico podemos encontrar, ya lo mencionaba Mario, a Agustín Laje, que es el intelectual, digamos, orgánico de estas derechas más renombrado en América Latina, ¿no? A Nicolás Márquez también, por ejemplo. Y una suerte. Gloria Álvarez, un poco. Gloria Álvarez, por supuesto, que ahí hay incluso entre ellos tienen diferencias. Por eso es que no es válido decir que todas las derechas son la misma cosa, ¿no? Bueno, eso es por una parte. Estos intelectuales se han, incluso en su debate teórico al interior de estas derechas, existe esta categoría de libertarios que mencionabas, ¿no? Sí. Que no es más que un intelectual que piensa que el neoliberalismo se puede curar con más neoliberalismo. Eso es un libertario, ¿no? No han triunfado porque no han sido los... Exactamente. Neoliberales, ¿no? O no han entendido suficientemente al mercado, ¿no? Y, por otro lado, lo que podemos encontrar al intentar juntarse todos es tener también una praxis, influir de manera directa en las poblaciones, ¿no? México y España son los países con más financiamiento de estas derechas que han recibido, países que financian a más instituciones de derecha a nivel mundial. Cosa muy interesante, por ejemplo. Y otra cosa que me gustaría mencionar es cómo estas cosas que de momento parecieran ser pequeñas, subestimables, no lo son. Yo recuerdo, hice una investigación sobre el Frente Nacional Anti-AMLO. No sé si se acuerdan, seguramente el público recordará cuando se le volaron sus carpas en el Zócalo. Y, bueno, fue... Frena. Claro, Frena. Fue la risa en vacaciones, ¿no? Sí. Bueno, pues resulta que ellos tenían el discurso de que Andrés Manuel, esto en 2020, era un dictador, era la encarnación del mal, era un comunista disfrazado, un comunista trasnochado. ¿Y qué fue lo que está recuperando la derecha neoliberal mexicana integrada por el Frente Opositor? El mismo discurso. Ahora, con la reforma al Poder Judicial, lo que más se escuchaba por parte de la derecha era que Andrés Manuel era un dictador, que se acababa la independencia en México, que regresábamos al... Como Venezuela. Claro, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo el discurso de un grupo pequeñito, subestimado, de una derecha, llamémosle radical, si uno quiere, ¿no? Para no meterse en estas ambigüedades técnicas y teóricas, enarbó un discurso y pegó, ¿no? No le queremos dar el crédito porque Frena es pequeñito, pero ese discurso se dijo por primera vez apenas dos años después de abendigar loco. Es una narrativa añeja, ¿no? O sea, desde la primera postulación de Andrés Manuel, el discurso social esencialmente es el mismo, que iba a ser Venezuela, que iban a expropiar las propiedades, etcétera, ¿no? Pero todo toma sentido a partir de que toma el poder, ¿no? Porque una vez que toma el poder, eso puede ser una... Para ellos, eso puede ser un futuro verdaderamente concreto, ¿no? Puede tomar fundamento de, digamos, lógico, ¿no? De acuerdo. ¿Qué dentro de las categorías, y creo para ser más puntuales, las que tú concibes como parte de las derechas, ¿cuáles encuentras en México? ¿Qué derechas hay en México según tu opinión? Va ligado a algo que ahorita estaba pensando que dice Dani. Sobre la cuestión de Frena es, en México existe una crisis de la derecha brutal. Sí. No saben qué hacer, no saben cómo postularse, no saben qué defender. O sea, están total y enteramente perdidos. Me llama mucho la atención cuando trajeron a Agustín Laje y a Santiago Abascal. Estaban ahí dando conferencia y lo primero que hizo el PAN cuando se le fue encima a los medios de comunicación, ¿quién sabe cómo llegaron acá? No, nadie los invitó. No se asumen como derecha y esto es un fenómeno histórico que pasa en México. Es muy rara la formación de derecha que se define como derecha. Hay unos textos del 83 que se dice Viaje al centro de la derecha donde te menciona siempre se ha visto mal en México declararse de derecha porque de derecha es ser conservador, los que trajeron a Maximiliano. Hay todo un reencuentro histórico por el cual pues está mal visto ser de derecha y programarse como derecha. Me parece que en la actualidad existe una... Están perdidos los de derecha. O sea, no saben si ser neoliberales. El único que está tratando hay medio de articular cuestiones de derecha es Eduardo Verástegui con este movimiento Viva México. Es el único que está tratando de articular bastante, digamos, todavía no muy encaminado el proyecto. Repite cosas de manual de Agustín Laje, repite cosas de manual sobre derecha pero no tiene una ideología muy clara. Dios, patria y familia y también soy liberal y en lo económico soy medio neoliberal pero digamos no hay un proyecto acabado de derecha. Lo que tenía el PAN en sus inicios con Gómez, Morín, Efraín, González Luna, todo ese proyecto del PAN sólido que cuando entran los neopanistas se empieza a resquebrajar me parece que no tenemos un proyecto de derecha como tal. Lo de Xochitl Gálvez fue desde mi análisis un intento más de parecerse a Morena por parte del PAN que realmente meter una candidata de derecha y me parece que en esto sirve por ejemplo la cuestión de las derechas definirse como derecha tener una postura de derecha nuevos intelectuales de derecha y que puedan proyectarse hacia un futuro. Uno lo ve con grupos tan interesantes por ejemplo ahorita que hablaba de su maestría mi maestría mi tesis fue sobre la Organización Nacional del Yunque es un fenómeno muy ligado pasó de una ideología nacional católica muy sólida a un pragmatismo neoliberal o sea no existe un proyecto sólido dentro de las derechas me parece que podríamos encontrar alguno que otro intelectual pero no me parece que exista una congruencia dentro de las derechas como tal el PAN son facciones se pelean entre ellos van más por el hueso que por la ideología y me parece que las derechas ahorita en México se encuentran total y enteramente perdidas y el único que más o menos tiene un proyecto es Verástegui pero es un proyecto inacabado que muchas veces parece anacrónico tratando de retomar un discurso cristero casi 100 años después me parece que no termina de cuajar un proyecto novedoso de derecha en México está total y enteramente perdido desde mi criterio veremos si consolida su partido político y ahí podríamos ver quiénes se integran cuáles van a ser los liderazgos cuál va a ser la ideología y podremos comprender si existe o si se está reformulando la cuestión de derecha el único que más o menos era durante años pues fue el PAN y ahorita pues técnicamente está en pues perdido Comenta algo muy interesante Mario ordinariamente quien se concibe como un hombre de izquierda o progresista lo hace con un timbre de orgullo incluso pues en los procesos electorales había esta transfiguración que Xochitl misma decía yo soy una mujer de izquierda que Santiago Krill por momentos también en el proceso de la precandidatura dijo yo soy un tipo de izquierda es decir quien es de izquierda se reivindica como tal y hasta quienes no lo son en los actos se asumen parte de izquierda socialmente ¿por qué la gente de derecha en México lo hace en las penumbras? ¿por qué? como acertadamente creo lo lo comenta Mario hay una pena de expresarse como de izquierda autodescribirse como de izquierda ¿por qué no hay orgullo en ser de derechas? me parece que lo que menciona Mario es un fenómeno muy interesante pero muy local al mismo tiempo esto si no me equivoco pues solo ocurre en México por ejemplo y esto yo me iría quizá un poquito más atrás con el proyecto de la revolución mexicana cuando nosotros todo el siglo 18 venimos de prácticamente 100 años de lucha armada entre liberales conservadores dos intervenciones del gobierno de Estados Unidos la invasión francesa incluso muchísimo antes cuando España intentó volver a reconquistarnos bueno eran prácticamente 100 años en donde esta masa multiforme que hoy llamamos sociedad mexicana pues estaba en guerra después en el segundo periodo en el siglo 19 pues empieza a cimentar un poco estas bases pero no será hasta el siglo 20 donde ya el estado mexicano bien organizado producto de la revolución mexicana establece digamos esta suerte de ritualidad de discurso nacionalista y donde obviamente llamemos recordemos que el PRI por mucho tiempo no se definía de izquierda incluso intelectualmente o académicamente el PRI digamos del siglo perdón de los años 20 a los 50 60 pues no se le puede considerar propiamente como un partido conservador porque tenían esta cuestión del estado de bienestar producto de las luchas y las demandas de la revolución mexicana bueno eso por una parte me parece que la gente o la militancia de derecha en México pues a final de cuentas tenemos este fundamento histórico que nos remite a tener cierta cierta vergüenza de definirnos como propiamente conservadores ya ha habido momentos en la historia de México en donde esto no siempre fue así por ejemplo la guerra cristera donde ellos si decían viva Cristo Rey y muerte al comunismo por ejemplo pero me gustaría mencionar no solamente esta cuestión local sino me gustaría también refrendar el peligro que representa subestimar a las derechas no estoy tan seguro que las derechas en México estén completamente derrotadas y estén moralmente acabadas ¿no? es cierto que cuando uno ve las estadísticas los números las preferencias electorales pues uno dice Morena es una arrolladora planadora electoral ganaron prácticamente todo ¿no? la última reforma al poder judicial fue una muestra del puño y del talante que logró la izquierda en México cosa muy dicho sea de paso muy extraña en la región ¿no? solamente México es el que se ha mantenido propiamente como un gobierno consolidado de izquierda ¿no? a nivel regional ahora pero eso no significa que la derecha esté desapareciendo que esté moribunda que sea sumamente débil más bien lo que representa es que la digamos el rostro político más bien los partidos políticos de derecha están digamos debilitados no derrotados por completo ¿no? están debilitados y esto ha logrado o esto ha generado que la derecha ideológica si podemos llamarle así se haya buscado nichos en donde volver a organizarse un nicho importante son los medios de comunicación por eso es que me parece que el espacio que abre el ciudadano a este tipo de debates es fundamental los medios de comunicación están tomando un papel relevante a nivel regional y a nivel mundial sobre lo que son los golpes blandos los famosísimos golpes blandos que ocurren gracias a que hay una suerte de guerra mediática constante un asedio constante a los gobiernos progresistas de izquierda que logran incluso tumbar presidentes ¿no? ya lo veíamos en el caso peruano por ejemplo ¿no? llegó el presidente peruano con un arrastre masivo pero cuando le da el golpe pues esa movilización de las masas no ocurrió no salió a defenderlo ¿no? y lo mismo pasó en Brasil ¿no? lo mismo está pasando en Bolivia y lo mismo está pasando en Colombia ¿no? Petro está asediado por los medios de comunicación ¿no? y bueno ahí es cuando te das cuenta que la derecha no ni está moribunda ni está a dos pasos de morirse ni tampoco está sumamente debilitada más bien lo que se debilitó en México es esta suerte de partidos políticos que se quedaron anclados en el pasado que no lograron ponerse este rostro fresco juvenil que si están logrando ponerse las derechas llamémosle neofascistas postfascistas ¿no? y que están movilizando principalmente están movilizando a jóvenes esto es lo que logró Millet en Argentina ¿no? esto es lo que está logrando Giorgia Meloni en Italia ¿no? Vox por ejemplo en España no es un discurso que solamente va dirigido a ¿qué te gusta? a electores próximos a votar ¿no? gente que ya es adulta sino principalmente adolescentes yo hace poco publicaba un artículo de investigación donde expongo un poquito este tema ¿no? ¿quiénes son los que siguen a Vox a Millet a toda esta suerte de digamos políticos bueno interesante son jóvenes gente que escucha música metal que ve anime que gusta del K-pop o sea un mundo completamente digital un mundo completamente juvenil que difícilmente uno cuando ve a alguien en una convención de anime dice pues este es de derecha ¿no? entonces esto es un proyecto que se plantea a largo plazo no es para ganar las elecciones en el 30 es para ganar las elecciones quizá dentro de 50 años y una vez consolidados en el poder vamos a poder observar lo que está pasando en Argentina ¿no? cosa muy muy interesante vamos si quieres Mari para ir cerrando a un lado a lo que tú nos quieras comentar de esto que se está discutiendo el papel de la derecha en los medios de comunicación y si efectivamente ves una disputa dentro de lo que las derechas como consenso demarcan el marxismo cultural ¿no? además de lo que nos quieres decir si nos puedes dar tu opinión de la derecha en los medios y del marxismo cultural ok la derecha en los medios es interesante lo que postulaba Daniel pero yo andaba pensando en dos cosas ahorita que hablaba el fenómeno tanto de derecha izquierda como de medios de comunicación es muy diferente en el contexto latinoamericano que en el contexto europeo me parece que si son dos temas muy muy diferentes ¿no? cómo funcionan los medios qué es derecha qué es la izquierda ahorita que hablaba de los golpes me parece que tendríamos que diferenciar un poco eso y me parece que los medios de comunicación en México los tradicionales me parece que ya cada vez pierden más su audiencia ¿no? los grandes intelectuales que eran del neoliberalismo cada vez menos gente los lee cada vez menos gente los escucha y también existe un fenómeno que por ejemplo ahorita que hablaba de los jóvenes que se van a la derecha son los medios de comunicación ¿no? y medios jóvenes medios alternativos twitter me parece que eso ha ido cambiando la cuestión de los medios de comunicación tradicionales que me parece que eso es fundamental para los jóvenes Pablo Stefanoni otra vez tiene un texto muy interesante de la rebeldía la rebeldía se convirtió de derechas ¿no? y hablaba de este fenómeno ¿por qué? porque los jóvenes encuentran que ya las formaciones de derecha son las rebeldes ¿no? son las que van contra el status quo son las que buscan algo disruptivo los que plantean algo diferente como que se lleve un tipo de centro que no es el caso mexicano donde la derecha es el único que ha postulado que es diferente que busca otras cosas que tiene una alternativa que politiza de nuevo que tiene otra idea de la política que para mucha gente es muy atractiva volviendo a las diferencias entre izquierda y derecha que son complicadas en Europa se ve un fenómeno muy interesante que es el electorado que antes era de izquierda ahora es de derecha ¿no? y hay varios intelectuales que dicen ¿por qué? ¿no? y lo que se ha encontrado es que básicamente por ejemplo el Fondo Nacional que ahorita es el Resambulamiento Nacional antes los votantes de izquierda votaban por ellos por protesta y hoy votan convencidos de que es la única alternativa porque son los que hablan de los temas que a ellos les importan los obreros los campesinos las fábricas cuestiones que antes hablaba la izquierda ¿no? que la izquierda ahora habla de cooperación internacional del producto interno bruto de la cooperación en la Unión Europea hablan de cuestiones que a la gente en común pues se le ha abandonado me parece que ese es un tema central y sobre los medios de comunicación me parece que esa idea es central ¿no? que básicamente los tradicionales se han ido convirtiendo en algo obsoleto y ya básicamente están en estos nuevos medios que me parece que son intelectuales orgánicos podcast uno puede ver podcast puede ver canales de estos intelectuales y ahí es donde está está la batalla cuántos followers dónde se meten los clips es la innovación diferente en medios de comunicación ¿no? me parece que ahí es el punto en un sentido que evidentemente Daniel conoce más en un sentido gramsciano es una pelea gramsciana Waldo Ansaldi lo leímos en el doctorado decía pues básicamente la batalla cultural no es otra cosa que la lucha por la hegemonía ¿no? me parece que eso sería central y sobre la cuestión de las derechas de las articulaciones a mí me parece complicado y yo se lo recordaba en los seminarios en el doctorado sobre las cuestiones él decía el gran peligro para Morena es el neofascismo en México y algo que yo le dije no es cierto el verdadero peligro para Morena está adentro de Morena son los de derecha que se están incorporando al partido y que regionalmente pueden ir quebrando no pueden hacer Morenas de derecha ¿no? es un movimiento tan amplio que la lucha está ahí no está en los neofascistas sino que está en gente de derecha que se incorpora al partido y ya están siendo gobernadores presidentes municipales ya están dentro de la maquinaria me parece que a diferencia de lo que él decía sobre que si están articulados y tal me parece que en México los partidos tradicionales de derecha están perdidos y lo que se busca son gente de derecha con intereses particulares no de partido ni regionales que se están incorporando dentro de Morena porque entienden que ahí está el poder y que ahí pueden ejercer sus influencias me parece que que eso eso es central y digo yo creo que ya básicamente ahí cerraría porque si no me extiendo te agradecemos tus comentarios y igual para un cierre la reflexión que gustes más si es veraz esta disputa que atañe la derecha del marxismo cultural bueno me gustaría concluir primero que es importante que el público sepa que no todas las derechas del mundo son la misma cosa tienen profundas diferencias ideológicas y prácticas entre ellas incluso también con la izquierda mundial segunda que el esfuerzo que están haciendo las derechas mundiales pues no es un esfuerzo gratuito es un intento de integrar un plan un proyecto llamémosle gubernamental que pueda implementarse a nivel mundial con líneas quizá generales ideológicas para poderse implementar como una suerte de respuesta tanto al auge de la izquierda a nivel mundial como al declive del modelo neoliberal eso me parece fundamental y estos congresos que se hacen prácticamente en América Latina y en Europa es un esfuerzo por delimitar estas directrices que menciono y segundo el marxismo cultural no es más que un concepto que se generó a partir de estas discusiones teóricas buscando este proyecto que menciono como el próximo enemigo a vencer donde se integra el marxismo cultural es como una bolsa llamémosle donde se puede meter de todo incluso hasta las propias derechas que no se quieren integrar a estas podemos meter a Xochitl Galvez por ejemplo podemos meter al PAN también pero también podemos meter a Andrés Manuel pero podemos meter a Chávez es decir es un sin sentido realmente porque es una categoría vacía pero que sirve como discurso aglutinador que dota de sentido a una militancia que dice el enemigo a vencer es el comunismo del siglo XXI y está integrado por todos aquellos que no están dentro de mis filas que no coinciden ideológica y prácticamente con mis postulados y en esa bolsa llamémosle puede caber de todo este es el peligro y la lógica de amigo enemigo que mencionaba Mario que puede incluso llevarnos a generar instituciones partidos políticos cada vez más radicales cada vez más violentos lo que vimos últimamente en el Senado de la República es una muestra una pequeña muestra que ya lo vimos antes con el Congreso de los Estados Unidos esta toma violenta este hombre encuernado seguramente se acordará al público bueno estos son quizá algunas pistas algunos pequeños indicios de los peligros que se corre al no tener en claro o subestimar a estas derechas y bueno esa sería mi conclusión las derechas en el mundo se organizan las derechas confluyen en torno a combatir el marxismo cultural y a favor de Dios patria y familia no podemos dentro del progresismo pedirles que no se desorganicen en contrario a ello el progresismo debe unificarse debe de organizarse en función de una meta común y sobre ella trabajar en los distintos procesos de cada país esto es el ciudadano México comenten compartan nos vemos la próxima y 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